En redes sociales circula un video donde payasos que dan su espectáculo en este lugar pedían a los menores bailar el perreo, por ello salimos a las calles a preguntarle a los ciudadanos que es lo que piensan al respecto, pues ha generado toda una controversia a través de las redes sociales. No, desde luego que no, están faltándole al respeto a los niños, está bien que haya diversas formas de música, de baile, pero también la plaza es una plaza pública, una plaza para toda la familia y deben de respetar y las autoridades deben de exigir que respeten a las familias, que respeten a los niños. ¿Cuál sería el exhorto a los payasos o a los... Que respeten, todos tenemos derecho a trabajar, todos tenemos derecho a buscar fuentes de ingreso, lo que deben de hacer es respetar a la gente, de ellos viven, por ellos comen. Pues no, sin embargo, todo ese tipo de espectáculo se ha convertido en la niñera de los niños, parece ser que los padres están cediendo su rol de educadores a otras personas. Más bien, regular a los payasos en ese sentido, de que su espectáculo sea ad hoc a lo que se pretende hacer y obviamente cambiar ese tipo de estrategias que ellos siguen. Bueno, pues yo personalmente creo que no es correcto, que uno no debería de fomentar ese tipo de, digamos, actividades, porque o sea, son infantes ellos, simplemente están como que siguiendo lo que les están diciendo y pues uno de mayores quien debería de, no sé, de alguna manera tratar de parar eso y no estar fomentando a que hagan esas cosas que pues, como digo, son cosas que los niños no saben. Están mal, porque estamos perdiendo todos los valores cívicos, inclusive en las escuelas. ¿Cuál sería el exhorto a la familia que traigan los niños? Pues que no traigan a los niños a ver esas porquerías. No, yo creo que no es correcto, no deberían permitir que pongan ese tipo de música aquí en el Centro Histórico y mucho menos que los niños estén bailando esa música. ¿Cuál es tu exhorto a la autoridad o a la gente que acude al espectáculo? Pues que no apoyen y porque todo el mundo aplaude y lo ven como bueno, pues no, yo creo que no, que al contrario, deberíamos no apoyar ese tipo de situaciones. Yo creo que la gente tiene que ser y dejar ser y es para los papás decidir lo que tienen que hacer. En la opinión de los morelianos debe buscarse un modo de regularse el espectáculo que ofrecen los payasos y no se debe permitir que los infantes sean utilizados para este tipo de espectáculos donde se les invita a bailar el perreo, música que rechazan, sea adecuada para su edad. En cámara Leopoldo Hernández, Cecilia Sierra, reportera, Agencia Informativa Cuadratín. Grupo de Oro, presentó. Grupo de Oro, presentó.